Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. ¡Tres, dos, uno! Hermoso como queda, muy agradecidos a todos. Sin dudas, maravilloso. Va a influir mucho, sobre todo a la seguridad del barrio. La verdad que queda como de día. La verdad que muy agradecida, contenta de que mi pueblo pueda progresar y seguiremos hacia adelante. Me parece extraordinario en todo sentido, en iluminación y en seguridad. ¡Excelente! ¡Ay, me encantan, me encantan! Es un adelanto muy lindo que se sigue así. Me gusta mucho y, bueno, los felicito. ¡Gracias! Yo soy la trabajadora social del barrio Belgrano, ella es la administrativa del CAPS y estamos muy felices por este crecimiento del barrio y muy a gusto con esta gestión y queremos que nuestro barrio siga creciendo. ¡Muchísimas gracias! Feliz de inaugurar esta calle, de la calle Tucumán. Esta es una de las arterias que estaba faltando iluminar de Maipú. Esto realmente, como verán, están todos los vecinos acompañándonos y, bueno, feliz de seguir trabajando y seguir generando más luminarias para toda la comunidad de Maipú, Las Almas y Santo Domingo. ¡Suscríbete al canal! 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 Teatro de la Sociedad Italiana ¡Suscríbete al canal! 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 En el hospital contamos de un artroscopio que la verdad es una gran alegría tenerlo con nosotros porque es de última generación y no es muy común tenerlo. En este caso presenta diferentes estructuras, la principal es una cámara que nos permite introducirla en la rodilla o en alguna otra articulación y verla misma en directo, viendo si tiene alguna lesión de cartílago, alguna lesión ligamentaria o de meniscos. Lo bueno de este equipo también es que es HD, por lo que se permiten ver las estructuras en muy buena definición y nos permite resolver gran parte de la patología, un 90% aproximadamente y bueno, con un personal altamente capacitado también. Luego tenemos pinzas que son muy delicadas, que nos permite comer el menisco en este caso, cortar algunas otras estructuras, palpar y demás, que eso hace que sea mucho más efectivo la intervención. Ya podés tramitar la tarifa social de electricidad y de gas natural. Se hace una bonificación en el consumo de ambos servicios para sectores de bajos recursos y con integrantes con certificado de discapacidad. Para acceder a la tarifa social, el servicio debe estar a tu nombre. Si no sos titular de la factura, deberás realizar el cambio de titularidad. Acercate al CAPS o salita de tu barrio con la factura de luz eléctrica y la de gas natural y certificado de discapacidad si lo tenés. Secretaría de Salud y Acción Social Acercate al CAPS o salita de tu barrio con la factura de luz eléctrica y eléctrica y eléctrica y eléctrica y eléctrica y eléctrica. Acercate al CAPS o salita de tu barrio con la factura de luz eléctrica y eléctrica y eléctrica y eléctrica. Acercate al CAPS o salita de tu barrio con la factura de luz eléctrica y eléctrica y eléctrica y eléctrica y eléctrica y eléctrica. ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas, CAPS y sociedades de fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos. Y lo llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas. Césped martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información, seguinos en Facebook, Maipú Limpio. Un Maipú Limpio, lo hacemos entre todos. Si cortás el pasto, embolsalo y déjalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú Limpio, lo hacemos entre todos. Maipú, sos vos. Maipú Limpio, lo hacemos entre todos. Desde el municipio de Maipú tenemos la alegría de volver con el ciclo de música este año con nuestro Maipú en concierto 2019, el cual estará a cargo la apertura del mismo de nuestro cantante Simon Fay, nuestro querido Simon Fay, que hará un repertorio en el cual estarán sus artistas favoritos en su voz. Así que el 13 de abril, en el Teatro de la Sociedad Italiana, estaremos viendo este show, este lanzamiento y primer concierto del ciclo Maipú en concierto 2019, donde Simon Fay será el dueño del escenario, el dueño de la noche y, cómo no, los maipuenses allí acompañándolo para ver su show y ver qué nos depara este Maipú en concierto 2019, que es como venimos ya organizándolo con un estilo de diferentes géneros que pasarán en estas ocho noches para todos los gustos. Y, como siempre decimos, tomarse, empoderarse de estos lugares, de estos espacios, conocer, por ahí no me gusta tal estilo, pero bueno, si no lo conozco no puedo opinar, empezar a seguir, no empezar a seguir, ahondando en estos artistas que nos visitan, en estos artistas que tenemos el privilegio de poder escuchar y disfrutar en estas noches del Maipú en concierto. y invitar a un amigo, invitar a alguien más para también se sume a esta movida. Nosotros, desde la Secretaría de Cultura, siempre felices por la cantidad de público que nos acompañan y muchos que se van tomando el hábito y se van sumando y ya lo esperan año a año para poder disfrutar de estas noches de grandes artistas en la cual se viste el escenario del Teatro de la Sociedad Italiana para el ciclo de música popular Maipú en concierto. Los esperamos para disfrutar juntos de lo que son las noches de música de Maipú en concierto. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.